... ... Que tuvimos que ir a Los Ángeles para la nominación de mujeres... En cualquier caso, de lo que sí vamos a hablar es de ti, de mí y de... ¡Atami! Eso. De Atami. Yo creo que... Yo creo que la hicimos en el 89 y se estrenó como el 89 o... Yo creo que... Bueno, quizás sea eso. Sí, quizás sea eso. Serán 12, 13 años ya casi. Son muchos años de todos modos, Antonio. Y después de esta pregunta... Pero han sido buenos. Han sido buenos para ti y han sido buenos para mí. Yo creo que nos ha ido bien. Vamos, yo no me quejo. Yo me quejo siempre, pero de esto no me quejo. Me quejo de dolores de cabeza. Me quejo de... Me quejo mucho de la grasa. De que estoy coleccionando papadas. Porque esto es coleccionismo, cuando tienes ya más de tres. Pero de cómo nos ha ido en el trabajo, no. Y sobre todo a ti... Yo no sé si esta película fue exactamente la que cambió el rumbo de tu carrera, porque tú ya habías llamado la atención. Con todas las que habíamos hecho, desde luego. Pero esta sí que parecía que era como definitivamente... Sí. ...la película donde uno decía... Ah, ¿y ese quién es? No, ya sabían. Se llama Antonio Banderas y quiero trabajar con él. Y eso lo dijeron directores muy importantes. Yo siempre vi el personaje de Atami como una especie de recopilación de todos los personajes que yo había hecho contigo anteriormente. Tenía un poco el punto de locura que tenía el personaje de la Ley del Deseo. Tenía algo de Atami, la inocencia. Había muchas cosas que a mí me parecía que era como un conjunto de todo lo que habíamos venido haciendo. O sea, yo creo además... Como los buenos genios que se repiten en sus obras y que vuelven otra vez sobre los mismos temas. Y yo creo que de alguna manera tú también hiciste eso. Aunque fuera inconscientemente, y probablemente tú no lo reconozcas, pero es así. Los temas de pasión, de relaciones humanas a nivel extremo, cosas así, están ahí, están en Atami. Y a mí me parece que ese personaje reunía muy bien todo el trabajo que habíamos hecho. Pero efectivamente sí. Yo cuando llego a los Estados Unidos, la película mía, tuya, que se recordaba más, era Atami, Trae Me Up, Trae Me Up. Sí, no, yo creo que tanto el espectador, no digo de aquí, el espectador extranjero y sobre todo los directores, la gente de la prensa, los cinéfilos sí que se habían fijado en todas las otras, pero Atami culminaba, bueno, de momento nuestra relación actor-director y culminaba también todos los personajes en efecto que habíamos hecho juntos. Y por otra parte también como la película la llevas tú sobre tus hombros, toda ella. Es decir, de algún modo, en la ley del deseo estás tan maravilloso como en Atami. Pero Atami era una cosa muy redonda y como una bomba y a quien catapultaba directamente era a ti porque era de lo que se hablaba y era lo que llamó la atención. Y tienes razón en eso, que cerraba un ciclo, no sé ya tanto en tu cinematografía, pero efectivamente cerró un ciclo entre nosotros dos, que tenemos que reabrir. Entre otras cosas porque te fuiste. Sí, es cierto. Atami, hablo sobre la familia. Bueno, tú además de haberte ido a Estados Unidos, haberte tenido mucho éxito, haber trabajado en inglés, también has hecho una familia allí. Sí, sí, sí. Una familia americana. Un poco como lo que Ricky de alguna forma va buscando, ¿no? De alguna forma. Yo siempre he tenido un poco, no obsesión, pero sí me ha gustado mucho la vida familiar. Quizá porque mi familia ha sido una familia maja, sin ningún tipo de problema. Yo he tenido unos padres muy normales, un hermano muy normal y vivimos una vida muy normal. Y por lo tanto añoro un poco, de alguna forma, esa vida familiar. Pero eso es lo que le pasa al personaje de Ricky. Ricky lo que pasa es que nunca la ha tenido, ¿verdad? Ricky nunca la ha tenido, por eso está de institución en institución. Y cuando sale, pues yo creo que mucha gente lo que no ha entendido de la película era que Ricky, que lo ven como un rebelde, como casi un tipo casi peligroso socialmente, lo que intenta este hombre es llevar la vida más normal del mundo. Es más, lo que él pretende es tener pues una vida como cualquier vecino, por supuesto tener una familia, haberse casado, tener una mujer, tener unos hijos, tener tarjeta de crédito, tener un coche, trabajar a ser posible en un banco, en un sitio serio. Y porque no ha tenido nada que se parezca a la normalidad. Eso es lo que lo hace distinto. Porque además nosotros hacemos esta película precisamente en unos años locos de la vida de Madrid, donde la gente precisamente lo que no quería era una vida normal, sino todo lo contrario. Era transgredir todo el tiempo que pudieran y más. Y la noche de Madrid se nos convirtió, bueno, en nuestro santuario. Pero este personaje iba a la contra. Totalmente. No, no, este hombre lo que quería era la vida más normalita del mundo, más estándar, más común. Lo que ocurre es que como la sociedad no le ha dado casi nada, no le va a regalar tampoco nada. Entonces, si quiere una novia, pues va a tener que raptarla. O va a tener que decir, ninguna mujer se va a volver, aunque tú estabas guapísima en esa época, pero no porque la van a encontrar un poco loco, la van a encontrar un poco demasiado directo. Pues el pasado es de instituciones sociales, bueno, pues no tiene el mejor background. Entonces, como también tiene un modo de pensar muy básico, muy, quiero decir, muy monolítico, pues piensa, bueno, pues si quiere una chica, pues tendré que ir a por ella. El contenido es lo que lo llena de normalidad al personaje, pero la forma en la que él pretende conseguir esa normalidad es lo que... Es lo que le convierte en un gran personaje romántico y a la vez en un ser aparentemente peligroso. Para mí, la película es una historia completamente romántica, es una historia de amor, casi una historia de hadas, de amor, pero de hadas. Es decir, pero el momento de violencia que él tiene con el personaje de Victoria Abril es lo que confundió mucho, por lo menos a los espectadores del otro lado del océano y algunas feministas alemanas. Algunas feministas alemanas. Y algunos personajes, algunos personajes del mundo de la prensa, fundamentalmente, que se engancharon contra la película por temas ya más sociales que cinematográficos. Es que, ¿por qué este personaje, que teóricamente y socialmente es un cabrón, que está atando a una mujer a la cama, que la está forzando a amarlo, cae tan simpático? Eso no lo podían entender. Eso no podían entender que el personaje fuera adorable, pero es que simplemente lo era. Pero es adorable desde el momento en que lo mira sin prejuicios, es adorable. Porque, como yo he explicado mil veces, él no es que no disfruta, y además lo dice, oye, a mí esto no me gusta, y lo está pasando mal. Él no, quiero decir, no es un sádico, no disfruta raptándola a ella y atándola. Es decir, lo que hace es inmovilizarla. Para poder lanzar el mensaje. Para poder decirle, mira, nadie te va a creer como yo. Y como no hay modo de demostrártelo, te vas a quedar ahí quieta, más que nada, te voy a obligar a que te quedes quieta, porque te lo voy a demostrar. Y en el momento que lo descubras, no hará falta ni que te atén ni que nada, simplemente me tienes que creer como, porque es que no hay nadie, nadie que te vaya a querer más. Pero lo que pasa es que la inmoviliza con violencia. Pero no se trata de violencia sexual. Nunca, él la pone una mano encima en ese sentido, hasta que ella no accede. No, porque en eso también es muy antiguo. Es como... Tiene que ser formal, tiene que ella que acceder a esto. Sí, 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 sí. No, 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 porque él no quiere, no quiere aprovecharse las circunstancias. Y se da de forma accidental, se da porque en realidad ella comprende lo que está sufriendo para servirla de alguna manera, porque lo manda a la calleca dos por tres y este está por otra, y cuando vuelve hecho un Cristo, es cuando realmente recibe su premio. Viendo las fotos, me lo daba crédito porque yo pienso como que tú y yo no habíamos cambiado nada físicamente. Que tú habías madurado, ¿cómo se dice? Que tú habías llegado a conseguir el esplendor de tu juventud y de tu belleza, y que yo simplemente, bueno, pues nada, me había dejado llevar por el tiempo y me había puesto a coleccionar papadas. Pero, pero hemos cambiado los dos, ¿eh? Pero es que con esta barba, yo estoy igual. ¿Eh? ¿Si la barba estás igual? Yo estoy igual, sí. Igual. No, se nota que has madrugado algunos días para ir a rodar allí. Sí, es cierto. No ha habido las fotos realmente ahí. Hacía muchísimo tiempo. No, se nota que has madrugado algunos días para ir a rodar allí. ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas de lo que pasó, Victoria? ¿Lo contamos? De Victoria hace un día. Un domingo, un domingo. Vamos a hablar de Victoria un momento, claro, porque es que es la coprotagonista de la historia, es Victoria. Es que se dejó la piel la pobrecita y nunca, mejor dicho, es que un domingo íbamos a ensayar en los estudios de Tres Cantos que estábamos en la rueda. Y a ella le habían regalado esos coches grandes que regalaba, me parece que era la rueda, no recuerdo. A mí me regalaron otro. Sí, me regalaron otro. Yo no era famoso entonces y no me regalaron nada. ¿Te regalaron nada? Nada. Pero bueno, está bien. Y entonces llega con el coche a recogerme, yo estaba en el balcón de mi casa, de la calle Mayor, y de pronto la miro desde arriba y digo, ¿esa quién es? Y ella me había llamado desde el teléfono que iba para allá y era ella, pero que no la reconocía. ¿Por el coche? No, por el coche no. Llego al coche y me la encuentro, que parecía Tina Turner, con los labios así grandes, la pobre. Y es que ese labio, ¿tú no te acuerdas que se lo infectó? Sí, no existía el colágeno entonces todavía. No pasó mal. Era por el esparadrapo. Por el esparadrapo. Y eso que buscamos, Agustín, mi hermano, que siempre para estas cosas es el que se preocupa de encontrar la cosa más... No sé, si había un esparadrapo bueno, poroso, no transparente, pero que se pegara bien, pero que no doliera, ligero, en fin, todo eso. No, Victoria, de alguna manera... Pues lo buscó Tina Turner y encontró uno que, ¿te acuerdas que tenía como... Sí, sí, y le poníamos crema, le poníamos la crema que ella usaba para los labios, se la poníamos y se lo pegábamos con la misma crema. Con la misma crema, además, que utilizaba después para ponerte en el rabo, para, depende de dónde, lo díaz. Se la lubricaba la boca. Se la lubricaba. Se la lubricaba la boca. Es que tú tienes una forma de rodar muy específica. Muy específica. ¿Es buena o mala regular o...? Es buena, buenísima. Coño, mira los resultados que te ha dado. Cojones, pero no, es una forma muy específica. Tú tienes que entender el mundo en el que te estás moviendo. Victoria no lo pagó en los resultados porque está maravillosa en la película. Pero yo recuerdo la entrada de Victoria en la película, al ser nueva, ella venía de nueva, era un shock. O sea, entraba en tus películas de nuevo y especialmente cuando ya habías adquirido cierta fama y poderío, ¿no? En tus películas, porque al principio estábamos un poco... ¿Esta era la octava o la...? Estaba ya, sí. La siete. La séptima, sí. Y yo me acuerdo de Victoria, de ese shock de cómo rodabas tú, de cómo... No, yo me acuerdo que en las primeras... La presión de las indicaciones, de muchas cosas. Afortunadamente, la primera época de ella coincide también con la primera época de su personaje y que estaba nerviosa. Pero no se puede decir a Tame del mejor que lo dice ella. O sea... No, no, no. Solo por decir a Tame en esa película, como lo dice. A Tame. Pero está maravillosa. Pero yo la recuerdo... Yo la recuerdo, pero sí la recuerdo nerviosa al principio. No, después a ver lo que pasa es que Victoria también es una mujer muy física. Y aunque yo no quisiera ponerle todo el tiempo... Ella es de pónmelo y me lo quita. Que a lo mejor te quito el labio. Tú me quitas el labio y ya veremos. Me pones después otro labio. Si a mí las cosas que tú pides me las hubiera pedido un tipo que yo veo que no está seguro de lo que está haciendo, probablemente me hubiera pegado un tiro. Hay cosas y además que están, tú te acuerdas de ellas, porque están pensadas en el último momento, o por lo menos yo te las pedí en el ultimísimo momento, que son esenciales para el personaje y que tú sin dudarlas te ponías. Quiero decir, te veo a ti con un pelucón así, falso, que se ha cogido, que la has robado de allí y quedabas heavy. En vez de ir a un pelucón hasta aquí, heavy. Te querías poner unos rubios. Te miras en el espejo y a mí lo que me pide es que te digan, Antoñito, hazme unas cositas de guitarreo heavy. Y tú te meas primero. Ah, venga. Y te pone... Y lo haces en ese instante. Y hace el pino. ¿Va a hacer el pino para llamarle la atención? Claro. Marino, marino, marino. Estábamos en un estudio como este. A esa mujer ya, con tanta experiencia como tiene ella, con un hombre que ha estado dándole vueltas alrededor de la silla de ruedas, que era Francisco Rabal, que la está dirigiendo en esa película. Era difícil llamarle la atención y va con sus cosas y está muy oscuro además el estudio, porque ya no ha pagado la luz. Y yo te dije, Antoño, yo creo que para llamarle la atención y que el espectador entienda que ella mira, en vez de llamarle a Marina, haces el pino. Tú en ningún momento me dices, Pedro, ¿tú crees que te va a hacer el pino? ¿No será un poco grotesco? ¿No te parece que es que estamos haciendo el ridículo, que es una gilipollez? No, no. Ah, el pino. A ver, a ver si es capaz. Te pones, lo haces y lo haces y se rueda. Entonces, y yo a ti recuerdo que Natame, te pedí, probablemente a ti y a Carmen, sois a los actores que más cosas les he pedido que no están en el guión. Sí. Y que han surgido en ese momento. Y sin embargo, no se ha provocado ningún problema de, ¿le vendrá bien al personaje? ¿Estaré haciéndolo bien o estoy haciendo una mamarrachada? Premisa número uno, no dudar. En ningún momento he visto yo en los ojos, pero vamos, la menor duda, pero no solo eso, sino voy a hacerlo y voy a ver si soy capaz. Yo lo hacía de esa manera, Pedro, por confianza total en un estilo y una forma de hacerse. Pero yo creo que es que... Eso a mí me lo pide otro director y no voy a decir nombres, y le digo, tú estás de la cabeza. Hay una gran escena de amor, muy importante en la película, por la cual yo, como director, he recibido muchísimas felicitaciones y muchos halagos. Recuerdo... Yo también como actor y como persona. Como actor y como persona, y sobre todo, que quien la estaba haciendo eras tú. A mí me aplaudían por haberme atrevido, porque a mí eso no tiene ningún valor, pero yo creo que lo difícil era hacerla. Y sobre todo la hicisteis tú y Victoria, además, eso yo siempre lo digo y porque es cierto. Hay un montón de escenas, de tonos, que sí que realmente hay algunos que dependen de un director. Estos, es en concreto, quiero decir, una escena erótica donde además también hay que actuar, vos tenéis diálogo, depende de vosotros. O sea, y yo estoy seguro que si no sois tú y Victoria Abril quien hace esa secuencia, yo estoy seguro de que no hubiera sacado, no hubiera conseguido ese resultado. Yo le tengo que agradecer en ese sentido mucho a Victoria, porque Victoria tenía una falta de pudor y una gracia para hacer ese tipo de secuencias. Yo creo que la divierte ese tipo de cosas. Sí, probablemente. Se nota mucho que no la han educado los salesianos, como yo. Probablemente, pero no, pero fue una tarde muy divertida. Yo creo que el amor, las escenas de amor se hacen con humor y todos supimos estar a nuestra altura. Con alegría, sí. A la altura. Y además es que la escena es alegre. Yo me... Es que la escena es muy de primavera, es muy de... Viva la primavera, viva la vida. Viva la vida, de todo. Se encuentran por primera vez los personajes, yo creo que se encuentran uno al otro, y se encuentran en la cama. Y después de haber sufrido ya los dos bastante, ¿eh? Sí, y sobre todo hay una revelación importantísima para el personaje de Victoria, que ella había olvidado, y que le llega, digamos, vía rabo. No sé, que ella había olvidado que había estado antes con este hombre. Y claro, lo recuerda por el rabo. Y entonces no queda más cojones que hacer una escena de, quiero decir, de sexo, para que ella se recuerde. Y entonces ella recuerda, porque estaba un poco oída, primeramente, reconozco a este rabo que en este momento me está penetrando. Y eso la pone en funcionamiento. Y recuerda que este mismo hombre, con este mismo rabo, le prometió que algún día vendría por ella. Con su rabo. Que la sacaría, que la sacaría de donde estuviera, y que la convertiría en su mujer. Pero esa fue la escena que nos provocó más problemas. En los Estados Unidos, no, fuera el homenaje Jacques Cousteau con el Diver. No, 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 esta. Lo que ellos llamaban The Love Making Sheen. Sheen no es un hijo de Martin Sheen, ni pertenece a la familia Escena. No, no, era la escena de El Polvo. Y estáis soberbios. Elia Kazan dijo que era la mejor escena erótica o de sexo que había visto. Y yo estoy de acuerdo. Cuando rodamos esa escena. No costó trabajo hacer esa escena. Yo he hecho otras escenas de este tipo en otras películas y me ha costado bastante trabajo. Quizá por la no disposición de la otra persona. Por el... Incluso el director no sabe cómo rodarla y verlo dando vueltas. Yo no sé si tú te acuerdas, para rodar esta escena estuvimos nueve horas. Y la última toma es la que queda. Entonces, el sudor era real. Tú estabas derrengado. La habíamos hecho no sé cuántas veces. Pero es que afortunadamente cada vez que la iniciábamos... Yo quería realmente llevaros a un estado físico de que se os viera que estáis exhaustos. De que lleváis horas y de que amas ella te dice no te salgas y que tú continúes ahí. Y a veces eso se consigue pues simplemente, quiero decir, dejándose exhaustos de verdad. Pero había muchas otras tomas también que eran perfectamente buenas. Pero, quiero decir, tú estabas hecho polvo. Los sonidos que emitís son auténticos. Las risas, los gemidos. Y hay una cosa que yo espero que el espectador de DVD también que pueda comprobar que estamos aquí. Es decir, quiero decir, ni a Victoria se le ve ni el pecho. El único momento que se ve algo es un reflejo que hay en el techo. En el techo que se ve multiplicado como un calidoscopio. A pesar de que no se ve nada, los miembros de la MPAA, Motion Picture Association of America, les parecía que aquello era demasiado. Y nos quisieron poner una X, como tú bien te acuerdas. Pero ustedes juegan con una doble moral en el sentido. Doble, triple o cuadro. Yo no me referiría tanto a Atame, que efectivamente tuvo problemas, como a Leer el Deseo. Leer el Deseo, y eso es algo que yo he hecho en muchas entrevistas en los Estados Unidos, me he referido a lo que te voy a contar ahora mismo. Y no lo han sacado nunca en la televisión. Y lo he hecho en programas tan serios como Insider, Actor, Estudios y historias así. No, programas serios. Pero, por ejemplo, es el personaje de la Ley del Deseo. El personaje de la Ley del Deseo era un homosexual, que se besaba y explícitamente hacía el amor con el personaje que interpretaba Eusebio. Pero el personaje era un criminal, porque mataba a Mickey Molina. Y eso no importaba. Dentro del mundo norteamericano, el hecho de que el personaje fuera un criminal se aceptaba. Lo que no se aceptaba es que fuera homosexual. Y eso a mí siempre me ha provocado mucha curiosidad, ese tipo de moralidad, que viene muy, muy especialmente en el cine norteamericano, y sobre todo en los que tienen el poder de poder cortar las películas. Pero así ha sido. Y ya te digo, haber hecho lo menos cuatro o cinco entrevistas en programas muy puntuales, serios y tal, y eso lo han sacado. Pero es curioso que eso te lo hayan censurado, incluso así, sí. No, evidentemente... Además, recuerda una cosa, con Atame, recuerda que nosotros lo comentamos además en aquella época, ellos tenían un problema porque yo raptaba a una mujer y esa mujer terminaba amando al personaje que la había raptado, y eso les creaba un problema. Pero ellos estaban en ese momento, la Disney en aquellos momentos estaba presentando una película que se llamaba La Bella y la Bestia, que era eso. Y además con bestialismo creo que se llama ese tipo de... Sí, sí, es una bestia, es bestialismo. Una bestia rapta a esta chica y esa chica se vuelve a enamorar. Y es una película para niños. O sea que el mensaje en realidad es prácticamente el mismo, pero aquella película pasó porque no se daban cuenta ellos del potencial o del contenido que podían tener. No, había un... No, evidentemente, quiero decir, el hecho... A ellos lo que les molestaba no es que fueran un asesino, sino que fueran un asesino homosexual. Exacto. Y la violencia, por supuesto, no les supone ningún problema. Litros de sangre, litros de bríceras... Yo me acuerdo que en aquel momento la película que se me venía a la cabeza era Conan el Bárbaro, que era de una violencia inusitada. Y eso naturalmente... No, pues es el cine además que produce Hollywood para entretener. Y eso no les parece peligroso. Pero el hecho de que dos personas se amen... Eso, del mismo sexo. Del mismo sexo. Y en este caso era de sexos bastante distintos porque Victoria es muy mujer. No, en este caso, pero que se amen de un modo tan explícito y que lo único que además están es celebrando sus sentidos, celebrando uno de los pocos regalos que nuestra naturaleza nos ha hecho. Y en los cuales además, da igual que seas pobre, alto, bajo, rico... Todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho porque eso es algo que depende de nuestra naturaleza y de su cuerpo. Bueno, para mucha gente es lo único que tiene. Para mucha gente es lo único que tiene. Sí, sí. Entonces, que estos dos pobres personajes disfrutaran de ello, eso es lo que les ponía muy nerviosos. Y entonces ya, yendo un poco más rápido, nosotros conseguimos, esto no es echarnos faroles, pero no sé si te acuerdas, pero conseguimos una cosa que es histórica en la censura, o bueno, por lo menos en el sistema de clasificación, en los ratings americanos. Para esas películas se inventaron el NC-17. NC-17. Eso no lo sabía yo. Y que, por ejemplo, Goodfellas tenía un NC-17 o algo así. Y pasó, pasó así. ¿Y la película entonces no se llegó a abrir en circuitos especiales? O sea, la película nos atrevimos a sacarla sin calificación. Nunca tuvo la X encima, aunque de haber tenido alguna calificación hubiera sido una X, porque esta nueva calificación, la NC-17, salió como un año después de que estrenaron. Yo, en cualquier caso, yo apostaría ahora mismo aquí, que esa película en los Estados Unidos se ha visto muchísimo, pero además con cifras probablemente que superan, cuatriplican a la gente que la vio en el cine en su momento. Porque esa película yo, y además lo digo porque soy el consumidor de DVDs y de vídeos, que yo voy mucho a las grandes almacenes allí, y cuando llega una remesa nueva de 10 o 12 películas nuestras de Atame, dura menos que un caramelo en la puerta del colegio, se las llevan muy rápido, muy rápido. Por supuesto, esa película para mí ha supuesto, supuso una carta de presentación. Yo me iba a los estudios y me preguntaban por el día antes, ¿y usted qué ha hecho? Y yo decía, átame y la puerta se abría. Atame es una pieza clave para todos los alumnos, por ejemplo, de todas las academias. Me consta porque me lo dicen cada generación de alumnos y profesores, pero es una pieza clave y muy sencilla. Y es más, ahora se va a publicar un libro con escenas tuyas para que ellos ya se las puedan estudiar en un libro. Esta película me marca tanto y ese personaje me marca tanto que en algunas películas yo sí me he sentido como que Ricky, de alguna manera, venía otra vez. Y me pasó, por ejemplo, en la película del boxeo. En la película del boxeo hay una cierta infantilidad en el personaje y una cierta vehemencia y vulnerabilidad al mismo tiempo que tenía algo que ver en un contexto totalmente diferente y una película totalmente diferente. Pero sí he sentido como que el personaje de vez en cuando viene y me posee. En cualquier caso, yo no concibo esta película sin ti. Y creo que la película te debe muchísimo. Que este personaje es tan grande porque lo has hecho tú. Yo también le debo la película. Y porque lo has hecho tú y porque lo has hecho en ese momento. No nos acordamos si es 89, 88 o 90. Pero Atamed te debe mucho, Antonio. Y como te debe tanto, pues yo te voy a pedir una cosa. Que nos despidas esta entrevista improvisadísima. Fíjate, yo con lo bien que hago entrevistas y que no me encuentro... Pues mira, no solamente por Ricky, que es probablemente el personaje que yo más quiero de los que he hecho contigo, sino por todos los personajes que hicimos contigo. Me convirtió en años más tarde, en una noche en Hollywood, en uno de los momentos más bonitos de mi carrera. Cuando te veía venir desde tu sitio en la academia y yo tenía un Oscar en la mano que te lo iba a dar. Esos fueron para mí momentos muy bonitos porque me hizo recordar no solamente ya las cinco películas que habíamos hecho juntos, sino toda una vida. Es que fueron muchos años juntos, Pedrito. Muchos años. Unos años muy intensos. Y ahora crees que eres maduro porque ya has perdido... Quiero decir, no eres un adolescente como Ricky. Sí, lo soy todavía. No, pero ahora que eres maduro, desde la madurez, desde la conciencia, desde ser dueño, desde esta situación de ser dueño de tus decisiones, que vamos a intentar repetir este logro. Totalmente. Totalmente. Anunciamos ya desde el DVD de Atamed que tenemos que hacer Tarántula. Tarántula. Tenemos que hacer... No sé si nos acercamos, es que será otra película. Será otra película, pero por lo menos darnos el gustazo y la oportunidad... Nos lo merecemos. ...de reunirnos otra vez. Totalmente. Venga. ¡Venga! Gracias por ver el video.